Hola humano, bienvenido a un vídeo de Marginal Media. Hoy retomamos el popular formato del iceberg para contarles los hechos más misteriosos, curiosos, escabrosos y oscuros de Colombia. Este formato de vídeos representa la información en forma de iceberg, donde la parte superior muestra datos conocidos y fáciles de digerir y la parte inferior muestra datos más desconocidos y oscuros. Hace unos meses les entregamos nuestro primer iceberg, el de los lugares más horribles del mundo, el cual recopila nuestros mejores vídeos de esta serie. Si no lo han visto, no se lo pueden perder. Antes de iniciar este mega iceberg, hemos de aclarar que excluimos información ampliamente difundida, como las leyendas urbanas de I.G. Pop y Hitler en Colombia, el restaurante Caníbal de La Calera y el teatro Snuff en Bogotá. También omitimos menciones a figuras despiadadas como Pablo Escobar, Garabito y el monstruo de los Andes. Muchos de los puntos de este iceberg, además de ser desconocidos para la mayoría y gran parte de los hermanos colombianos, son crudos y muy, muy difíciles de asimilar. Marcamos en capítulos los niveles del iceberg por si quieren navegar el vídeo a su antojo. Desde aquí les recomendamos que lo dejen correr y lo vean completo. Comenzamos. Nivel 1 Mokus y los perros Cae sobre el exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus, una turbia leyenda. Según las malas lenguas, durante su primera alcaldía, entre 1995 y 1997, ante el auge de perros callejeros habría ordenado la ejecución de estos por medio de electrocución. Artículos de la época demostrarían que las electrocuciones sí eran llevadas a cabo por Zoonosis, la perrera más grande de la ciudad y la cual era administrada por la alcaldía. Sin embargo, no se ha comprobado su relación directa con los hechos. Por el contrario, hay un artículo de 1996 que cita que la Secretaría de Salud, por orden de Mokus, prohibía la práctica, eliminando los perros por eutanasia. Pobreza estrato 6 Colombia es uno de los países más desiguales y con mayor nivel de hambre del mundo. No es de extrañar que algunos presuntos ricos, por vivir en las zonas más exclusivas del país, en estratos 5 y 6, también pasen hambre. Numerosos informes, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, contaban historias de familias viviendo en lujosos inmuebles que no tenían dinero para comer, quedando exentos de recibir subsidios gubernamentales por no ser de los estratos 1, 2 o 3 y ser propietarios de inmuebles costosos. Peñalosa perdido Quizás uno de los memes más populares de Colombia y con una de las historias más surrealistas. En 2018, el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, junto a un grupo de sus funcionarios, se perdieron en el sendero Las Mariposas, cerca al sitio turístico y religioso de Monserrate, durante más de ocho horas. Al parecer se habrían extraviado por una confusión de los guías. Tras horas intentando recibir señal en sus teléfonos celulares, lograron comunicarse con bomberos, quienes finalmente los rescataron. Reactor nuclear en Bogotá Hermanos colombianos, comenten bajo el vídeo cuántos de ustedes conocían de la presencia de un reactor nuclear en el país. ¿A qué pocos, eh? No hay mucho que contar. En 1965, un reactor nuclear fue donado por los Estados Unidos bajo el programa Átomos para la Paz. Su objetivo no es más que la investigación científica, aunque haya personas que teman un desastre nuclear como el de Chernóbil. Edificio Movido Calle 19 En la Bogotá de 1974, por la ausencia de vías robustas, se tomó la decisión de construir lo que hoy es la Avenida Calle 19. La planeación iba viento en popa hasta que el edificio Cudecón, construido en 1955 y que contaba con ocho pisos y 4.000 toneladas de peso, representaba un inconveniente. Consecuentemente, ingenieros del país decidieron moverlo 29 metros de su ubicación. Esto sin quitar un solo ladrillo. Un hito en ingeniería que lo llevó a estar en el libro Guinness Record. Para moverlo se utilizó una estructura móvil compuesta por rodillos de acero y gatos hidráulicos. Proeza en la que participaron 400 personas, entre ingenieros, técnicos, maestros de obra y ayudantes. Interesante, ¿verdad? El embajador de la India Otra historia surrealista En 1962 llegó a Neiva Huila, un curioso sujeto llamado Jaime Torres Ortiz, quien por su nivel educativo hablaba varios idiomas. En el tren que lo llevaba al pueblo intercambió palabras con un poblador, quien lo miraba con asombro por verle leer una revista estadounidense. Tras hablarle en francés e inglés para alardear, el poblador quedó más perplejo. Tanto así que al bajar del tren habló con un funcionario de la alcaldía informando la presencia de un alto ejecutivo extranjero quien iba de visita a la ciudad de manera incógnita. Nada más lejos de la realidad, pues Torres no era más que un seminarista. Ante el afán de los lugareños de codearse con gente importante, ubicaron a Ortiz en su hotel, le enviaron vehículos oficiales y lo llenaron de homenajes y halagos. Ortiz, quien se dejó seducir por la situación, cambió su nombre a Shari Lakshama Darhamda y aseguró provenir de la India. Tras cuatro días, fue descubierto por otro seminarista que era compañero suyo. Cuando lo reconoció, lo llamó por su nombre, Jaime, revelando a los presentes que su nombre no era Shari. Ortiz nunca fue judicializado. Nivel 2 Atún con cartón En 2020, en Cali se grabó un vídeo en el que una mujer aseguraba que dos latas de atún que había comprado contenían cartón. El caso nunca fue desmentido. Aprovechamos este punto para mencionar el vídeo de hace unas semanas donde presuntamente se hallaron huevos de cucaracha dentro de bebidas alcohólicas y un presunto cadáver en un tanque de poni malta. PEÑALOSA Y VOLVO En su primera alcaldía entre 1997 y 2000, Enrique Peñalosa licitó y construyó lo que para él era la mejor solución en movilidad para una Bogotá que entonces tenía seis millones de habitantes. Transmilenio, un modelo de transporte que usa principalmente buses BRT o buses de tránsito rápido. Estos buses, conocidos como buses oruga o articulados, transitan por un carril exclusivo usando paradas en estaciones específicas. Aunque son una solución de transporte masivo en algunas ciudades, en una metrópolis como Bogotá no lo era, pues requería de un sistema con mayor capacidad, como un metro. Peñalosa no solo usó recursos que podrían usarse para la construcción del metro, sino que condenó a la ciudad a seguir usando Transmilenio, puesto que la ciudad se enfrenta a la disyuntiva de usar los pocos recursos para construir un metro que tardará años o usarlos en construir más líneas de Transmilenio para apaciguar el caos vehicular en una ciudad con 8 millones de habitantes y más de 2 billones y medio de pasajeros diarios que mueve Transmilenio hoy en día. Monja calle 100 Se cuenta que en la curva entre el puente de la calle 100 con carrera séptima, en Bogotá, hay una presunta monja fantasma que le hace el pare a los taxistas. Una historia ida de los pelos pero que no deja de ser interesante. Lo curioso es que si la historia fuese real, los taxistas le dirían a la difunta, yo por allá no voy, aprovechamos para mencionar la vez que el fantasma de Michael Jackson se apareció en Malambo o el duende que se encontró un obrero en una pared con 400 años de antigüedad en el municipio de Chocontá. Toro en un ascensor Este relato cuenta una historia popular en las calles de Bogotá que no ha sido fechada con precisión. Se cuenta que hace varias décadas un toro que estaba siendo transportado hacia la Plaza de la Santa María escapó de la volqueta en la que era transportado. Una vez que se bajó del vehículo, el toro ingresó al edificio Bachue, ubicado en el corazón del centro de la ciudad, y embistió con furia a un ciudadano que salía de un ascensor. Dicen que el toro tenía una agenda muy apretada y simplemente no podía esperar para visitar el edificio. En Colombia hay una fuerte cultura taurina en algunas regiones. Desafortunadamente, en estos eventos no solo se pone en riesgo la vida del animal, sino también de los espectadores. Un trágico accidente ocurrió el año pasado en el municipio del Espinal, donde varios palcos improvisados se derrumbaron, causando 5 víctimas fatales y más de 300 heridos. Colombia vs Camerún Durante un encuentro entre Colombia y Camerún en la Copa Confederaciones del año 2003, el jugador camerunés Marc Vivien-Foe, de 28 años, sufrió una arritmia maligna provocada por la hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón. Se desplomó en el campo en el minuto 78. Y, a pesar de los intentos de reanimación, se despidió del mundo en el césped. Antes del partido, Foe había sufrido una gastroenteritis y, aunque su esposa le recomendó no jugar, decidió hacerlo. Según uno de sus compañeros, Foe les dijo antes del partido, si alguien tiene que morir hoy, moriremos. No podemos permitir perder este juego ya que prometí a mi esposa e hijos que llegaríamos a la final. Necesito ganar la Copa. Los dedos de Vargas Lleras Muchos conocen al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, desde su trayectoria política hasta la polémica por pegarle a sus escoltas. Lo que pocos conocen es que carece de algunos dedos, producto de un atentado en su contra por parte de la extinta guerrilla de las Farc. A Vargas Lleras, en 2003, le llegó un libro, el cual, al abrir, era una bomba que le arrancó tres dedos de la mano izquierda. Nivel 3 La maldición de Engativá Se dice que Engativá Pueblo, barrio de la localidad de Engativá, en Bogotá, está maldito tras las palabras de un sacerdote del siglo XX. A pesar de estar cerca del aeropuerto y rodeado de áreas prósperas, el barrio sigue en subdesarrollo, con vías en mal estado, problemas de alcantarillado y espacios públicos deteriorados. Recientemente es viral una calle cercana al parque fundacional donde ocurren accidentes inexplicables. Además, en el mismo parque dicen que si el árbol de 25 metros se cae, podría dañar parte del pueblo. La maldición de Armero Si la anterior te dejó inquieto, espera a escuchar esta. Armero, pueblo famoso por la tragedia que vivió producto de una avalancha, la cual ya les hemos contado en este canal, fue supuestamente maldecida por un sacerdote quien perdió la vida a manos de los lugareños en 1948. Tras el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, los pobladores de Armero, quienes eran liberales, arremetieron contra el sacerdote que era conservador. En plena agonía, el sacerdote lanzó esta frase, no quedará piedra sobre piedra de Armero. Lo demás ya es historia. Cerro El Tablazo Ubicado en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, se encuentra este cerro el cual tiene leyenda de atraer accidentes aéreos. Aunque suena espeluznante, en 110 años de aviación colombiana solo se han registrado tres accidentes en el lugar. La caída de una avioneta Douglas DC-4 en 1947, otra del Incora donde viajaba un obispo en 1970 y la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea en 2019. Celebración Junior. Conocido en Colombia pero poco fuera del país. Era 2014 cuando Atlético Nacional venció al Junior de Barranquilla por penaltis quedándose con el título de la Liga de Fútbol de aquel año. Como está tan extendida la leyenda de que Nacional realiza trampa en partidos importantes, una cuenta de Twitter dedicada a hacer bromas desató una locura. En el tuit aseguraban que la Di Mayor, la máxima instancia del fútbol del país, le daba el título al Junior porque Nacional había realizado trampa. Sorprendentemente, la broma se tomó como real, llevando a miles de barranquilleros a festejar el triunfo en las calles, generando decenas de imágenes que son, posiblemente, el meme más popular en todo Colombia. Ai Twitter, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Secuestro avión Florencia, Caquetá. La historia la protagoniza Porfirio Ramírez Aldana, un campesino que había sido desplazado por la violencia de los paramilitares y que años después, en un operativo de la policía en su hogar, buscando un supuesto cargamento de estupefacientes, quedaría inválido producto de un disparo que le propinaron. En 2005, usando una silla de ruedas por su discapacidad, abordó una avioneta que cubría la ruta Florencia-Bogotá. En pleno vuelo, le dijo a la azafata que tenía dos granadas en el pañal. La avioneta se detuvo de emergencia en un aeropuerto militar, donde Porfirio pidió ser indemnizado por el Estado. Aunque por sus amenazas de volar la aeronave, el gobierno le entregó un cheque y se comprometió a dejarlo libre si respetaba la vida de los pasajeros, Porfirio fue capturado y encarcelado y obligado a pagar una multa superior al dinero que el Estado le debía. Intentó usar el dinero del cheque que le dieron para pagar la deuda, pero este no tenía fondos. El Estado le había mentido en la cara. 17 años después del suceso, Porfirio fallecería en la misma pobreza y el más absoluto olvido. Maldición, actores, pandillas, guerra y paz y vendedora de rosas En Colombia ha habido numerosas películas, novelas y series exitosas. Dos de ellas son la novela Pandillas, guerra y paz y la película La vendedora de rosas. Se habla que en estas dos existen maldiciones que han afectado a miembros del elenco. Empezando por la novela, el actor Luis Fernando Ardila perdió la vida tras ser tiroteado por sicarios contratados por su pareja. John Alex Ortiz recibió tres impactos de bala que lo dejaron en silla de ruedas. Freddy Ordóñez se vio afectado gravemente en su carrera actoral tras ser acusado por su ex pareja de maltrato. Mauricio Bastidas, quien también es muy conocido por el trabajo social que realiza, recibió un disparo en el rostro en medio de un hurto. Hablando de la película, Mónica Rodríguez, la menor quien iba a ser la protagonista pero que finalmente se descartaría para trabajar en la producción del film, fue ultimada a balazos con 17 años. Giovanni Quiroz, conocido como el Zarco, fue ultimado en la cabeza con 23 años. Elkin perdió la vida en una riña a los 17 años. John Freddy Ríos quedó en silla de ruedas tras varios disparos. Milton pereció tras un cáncer a los 17 años. Ledy Tavares, la protagonista, fue privada de la libertad tras participar en el homicidio de un taxista en 2002. Ahora se encuentra en prisión domiciliaria. Nivel 4 Copa América 2001 La Copa América del año 2001 que se realizó en Colombia generó polémica por las diversas situaciones presentadas bajo el marco del conflicto armado. Atentados, retenciones ilegales y violencia de toda índole eran la evidencia de que entonces no era buena idea realizar allí el torneo. Tras amenazas, la selección argentina decidió no participar y Brasil envió suplentes. Tras una victoria 1-0 ante México, Colombia se convertía por primera y única vez en el ganador del torneo, competición que dejó imágenes como Brasil perdiendo en cuartos 2-0 ante Honduras, una de las mayores humillaciones para los cariocas. ¿Se habría consagrado Colombia como ganador de haber participado argentina y la poderosa Brasil en todo su esplendor? Pastrana y Epstein Muchos de ustedes conocen al gran querendón de menores Jeffrey Epstein. Según datos filtrados por Anonymous, entre la lista de personalidades que visitaban su isla estaba el expresidente de Colombia Andrés Pastrana. Hasta la fecha el exmandatario no niega conocerlo, pero asegura que solo subió una vez a su jet y fue para ir a otro lugar, no a su isla del horror. Accidentes aéreos Marco Fidel Suárez y Villaluz Imagina estar tomando un tinto en una cafetería como un día cualquiera cuando de repente cae una avioneta sobre tu cabeza. En 2015 eso le sucedió a un grupo de personas quienes departían y trabajaban en una cafetería del barrio Villaluz en Bogotá, donde una avioneta cayó sobre el lugar dejando un saldo de cinco fallecidos y quince más heridos. Algo similar pasó en el barrio Marco Fidel Suárez en 1979, con la diferencia que no fue un accidente sino intencional. El piloto del avión HK1101 decidió estrellar la aeronave contra su casa para acabar con la vida de su padre, acabando con la vida de seis personas. Atroz. Cristo de Buga Cuenta la leyenda que en lo que hoy es el municipio de Buga, Valle del Cauca, por allá en 1580, una mujer quien ahorraba reales para adquirir un crucifijo donó su dinero a un necesitado. Por consecuente, un día que lavaba sus prendas en el río, vio como un crucifijo con un Cristo flotaba hacia ella. Milagro, le llaman. Contenta, lo tomó, lo secó y se lo llevó a su hogar. Esa misma noche, desde la habitación donde estaba la estatuilla, se escucharon golpecitos. Al ir a ver qué sucedía, se dio cuenta que el crucifijo había crecido de unos cuantos centímetros a más de un metro. Ante el milagro, avisó a los pobladores y al párroco, quienes sorprendidos dieron fe del milagro, pues para llevar un objeto tan grande se requería de varias manos, además de que alguien en el pueblo habría advertido de la llegada de semejante mamotreto. Se cuenta que décadas después se intentó quemar y que no recibió daño alguno, por el contrario, empezó a sudar. Según algunos creyentes, algunas veces lo hace y su sudor es curativo. Soldado llevado por una bruja En un vídeo viral de hace casi 10 años se aprecia el momento en que un soldado es alado por una entidad paranormal. En el vídeo se escucha al soldado horrorizado mientras otros intentan calmarlo. Lluvia de sangre, Chocó. En el municipio de Bagadó, departamento del Chocó, llovió sangre en 2008. El día transcurría como cualquier otro cuando se quedó en el municipio de Bagadó. Cuando de repente, del cielo cayeron gotas rojas que hicieron correr a todos despavoridos a refugiarse, la única bacterióloga del lugar confirmó que sí era agua con sangre lo que caía del cielo. El fenómeno es conocido como lluvia roja. Aunque es muy improbable que suceda, ha habido casos famosos como los de Kerala en la India o Norilksk en Rusia. Nivel 5 Homicidios en manifestaciones En países donde la justicia y el respeto a los derechos humanos no es una prioridad, han existido homicidios en manifestaciones y paros ciudadanos. Colombia no es la excepción. Por solo nombrar un cúmulo de casos de los centenares que hay, En las manifestaciones del año 2021 contra Iván Duque, 80 civiles fueron asesinados y en 2019, también contra Duque, otros 19. En casi todos los casos fueron las llamadas fuerzas del orden. Entre quienes perdieron la vida encontramos a Santiago Andrés Murillo, Sebastián Hakanamihoy, Dilan Cruz y Dadimir Daza Correa. También mencionamos a Lucas Villa, quien recibió un brutal ataque en Pereira, que al parecer fue perpetrado por grupos paramilitares impulsados por gobernantes locales. La Comunidad del Anillo Se conoce así al escándalo de prostitución y abuso carnal a cadetes dentro de la Policía Nacional. La noticia se conoció en 2016, luego de que un capitán de la Policía y otro más en retiro denunciaran que dentro de la institución había presiones y amenazas contra cadetes por parte de altos mandos militares para tener relaciones sexuales. Como muchos casos en el país, las investigaciones no avanzan y los denunciantes han sido perseguidos. Rosa Elvira Celi En mayo de 2012, Rosa Elvira, una mujer de 35 años quien trabajaba como vendedora ambulante y estudiaba en las noches su secundaria, salió con un compañero del instituto a dar un paseo por el Parque Nacional en Bogotá. Allí, Javier Velasco le cegó la vida tras abusarla carnalmente y empalarla. El hecho causó tanta indignación que llevó a manifestaciones que desencadenaron en la tipificación de feminicidio por primera vez en el Código Penal colombiano. Después de la detención y judicialización de su agresor, se conoció que este ya había terminado con la vida de su expareja en 2002, cumpliendo solo 19 meses de prisión. Aún hay personas que critican el término feminicidio e ignoran la realidad de violencia de género que enfrentan las mujeres. Es fundamental reconocer y combatir esta forma de violencia. Caso Colmenares El caso Colmenares es uno de los procesos judiciales más mediáticos del país. El 31 de octubre de 2010, en el Caño Elvirrey, al norte de la ciudad, apareció el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares, después de que actuara de manera errática al salir de la fiesta de disfraces en la que departía con compañeros de su universidad. En el hecho fueron acusadas tres personas, Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero. Según estos, Colmenares habría caído de manera accidental al caño, se habría fracturado la cabeza en la caída y allí habría sido arrastrado por el agua 120 metros. Quienes conocen el caño dan fe de que no es muy alto para sufrir un accidente de tal magnitud. Y de hacerlo, el nivel del agua es superficial, por lo cual no tiene fuerza para arrastrar un cuerpo tan pesado, mucho menos tantos metros de distancia. Carlos Cárdenas fue absuelto porque se demostró que no estaba en el lugar, así que el caso continuó con Laura y Jessy hasta que fueron absueltas en segunda instancia en 2021. Según algunas hipótesis y leyendas urbanas, a Colmenares le arrebataron la vida en otro lugar y posteriormente fue dejado, la madrugada del 31, dentro del caño. Al parecer todo por un lío amoroso entre una de las implicadas, Carlos Cárdenas y Colmenares. Cabe mencionar que los tres implicados son hijos de empresarios muy poderosos, estudiando en la universidad más cara del país y quienes siempre iban acompañados de escoltas. Papá Jaime Jaime Jaramillo, conocido en las calles capitalinas como Papá Jaime, es un filántropo colombiano que sacó de las alcantarillas a más de 80.000 niños. Hace más de cuatro décadas lleva recorriendo las alcantarillas con su fundación, ayudando a menores que por situaciones económicas, familiares y sociales, terminan viviendo en estos canales subterráneos del país. En 2019 recibió el Premio Mundial a la Excelencia en Madrid. LIMPIEZA SOCIAL De la mano del puesto anterior hablamos de la mal llamada limpieza social, la cual no es más que la eliminación arbitraria de personas consideradas basura. Según datos de Justicia y Paz y el Banco de Datos CINEP, entre 1988 y 2013 se han registrado 4.928 homicidios en donde han ultimado gente del común. Población LGBTI, habitantes de la calle, recicladores, consumidores de estupefacientes, callejeras, personas con discapacidades mentales y vendedores ambulantes. Estos actos son cometidos en su gran mayoría por grupos de limpieza paramilitares y en menor medida por grupos guerrilleros, la policía y el ejército. Sobre este tema recomendamos nuestro vídeo sobre lugares horribles del mundo de Ciudad Bolívar, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, LIMPIEZA SOCIAL, UNA VIOLENCIA MAL NOMBRADA y el libro de María Soledad Rico Sanín, EL DELITO DE EXISTIR. Nivel 6 Los Doce Apóstoles Como los Doce Apóstoles, se conoce al grupo paramilitar Autodefensas del Norte Lechero, surgido en Yarumal, departamento de Antioquía, en 1992. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, hace parte de la investigación desde 2017 como uno de los presuntos líderes. Según la Fiscalía, el grupo habría exterminado 533 personas entre 1992 y 1995. Como curiosidad, la opinión pública les denominó Doce Apóstoles porque uno de sus presuntos líderes era un sacerdote, de nombre Gonzalo Palacios. Niños en cruz Este ritual es muy conocido en el departamento de Córdoba. Consiste en la inserción de dos placas de plomo debajo de la piel, las cuales se cree que otorgan al portador una protección contra proyectiles de armas de fuego, así como una fuerza descomunal. Este ritual tiene similitudes con los llamados animes que provienen de culturas africanas. Estas pequeñas criaturas brindan ayuda al invocador en tareas cotidianas, el enamoramiento de mujeres, la protección sobrenatural y la fuerza en peleas físicas a cambio de sangre de ganado. Como curiosidad, José Arcadio Buendía, personaje de 100 años de soledad, era conocido por su vigorosidad y fuerza. Y como resultado, algunas personas rumoreaban que llevaba un niño en cruz como amuleto de protección. Según la leyenda popular, varios miembros de grupos paramilitares, entre ellos alias Don Mario, no caían en combate por tener este tipo de conjuros. Chapecoense La tragedia del vuelo 2933 del AMIA, también conocida como la tragedia del Chapecoense, es una de las más tristes en la historia del fútbol y de la aviación sudamericana. El 28 de noviembre de 2016, a las 21.58 en Colombia, el avión que transportaba a los jugadores del equipo brasileño chapecoense, junto con miembros de la comitiva, periodistas y la tripulación, se estrelló en Cerro Gordo, ubicado en La Unión, Antioquía. Los jugadores se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. De los 77 pasajeros, solo 6 sobrevivieron. Las investigaciones revelaron que el accidente fue causado por diversos errores humanos, como el agotamiento de combustible, la decisión de los pilotos de no hacer escalas para reabastecerse y la falta de previsión de la aerolínea, que intentaba ahorrar costos viajando con el combustible mínimo necesario. Como dato curioso, 18 días antes del accidente, el mismo avión había transportado a la selección de fútbol de Argentina, con Lionel Messi a bordo. Ese vuelo solo contaba con 15 minutos adicionales de combustible. Además, 27 días antes, Atlético Nacional también había utilizado el mismo avión. Pero debido a la negativa de los directivos de cargar el tanque con su dinero, los jugadores tuvieron que recolectar dinero para abastecer la aeronave con 3.000 dólares de combustible. La tragedia revela las consecuencias devastadoras cuando se anteponen los intereses económicos a la seguridad humana. 21 Ángeles Se conoce así a la tragedia ocurrida el 28 de abril de 2004 en la localidad de Suba, de Bogotá, cuando una máquina recicladora de asfalto que hacía parte de la maquinaria que construía la troncal de Transmilenio de Suba, cayó de la vía sobre un autobús escolar, causando la muerte de 21 niños y dos adultos, dejando además 24 heridos. En 2007 se erigió un monumento llamado Ángeles Agustinianos, el cual fue retirado en 2021 por los numerosos actos vandálicos de los que fue víctima. A la estatua central del ángel le quitaron las alas y uno de sus brazos. Aprovechamos para mencionar la tragedia en Fundación Magdalena ocurrida en 2014. Un incendio en un bus que transportaba a niños tras un culto religioso dejó 33 menores y un adulto calcinados y otros 15 heridos. Las investigaciones revelaron un vehículo en mal estado, sin seguro de accidentes y un conductor sin licencia. Operación Hacke Fake La Operación Hacke fue una audaz maniobra del ejército en las selvas del Guaviare para liberar a 15 secuestrados por las FARC, incluyendo a Ingrid Betancourt y tres excontratistas gringos. El ejército falsificó voces de líderes de las FARC para engañar a los guerrilleros encargados de los cautivos, haciéndoles creer que un helicóptero de una ONG los trasladaría a otro lugar. El día del rescate, y ya en el aire, la tripulación capturó a los subversivos y le anunciaron a los 15 secuestrados que eran libres. Aunque la operación fue elogiada, también recibió críticas por el uso de emblemas de la Cruz Roja Internacional violando acuerdos de Ginebra. Recientemente, una investigación periodística reveló posibles irregularidades en el caso. Testimonios de Noël Sainz, emisario del gobierno francés, Jean-Pierre Gontard, emisario de Suiza y España, abogados de los jefes guerrilleros, un exagente de la CIA, el expresidente Andrés Pastrana y la expareja de Betancourt sugieren que la operación no fue exactamente lo que se creía. La investigación plantea la posibilidad de que fuera un pago de rescate por parte de Estados Unidos, Francia y Colombia a los exguerrilleros a cambio de la liberación de los secuestrados y documentos confidenciales. Se especula que los exguerrilleros viven ahora en Francia con nuevas identidades. Operación Fénix La Operación Fénix fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana contra la guerrilla de las FARC el 1 de marzo de 2008. En ella caerían 22 subversivos, incluyendo al jefe de la guerrilla alias Raúl Reyes y cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de México, quienes presuntamente adelantaban un trabajo de tesis. La operación fue altamente criticada debido a que el bombardeo se llevó a cabo en una zona selvática en cercanías a la población Santa Rosa de Llanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En otras palabras, el gobierno de Colombia quebrantó la soberanía territorial ecuatoriana. Aunque Ecuador denunció ante la OEA la atribución que se tomó el gobierno de Colombia, las investigaciones no han avanzado. Nivel 7 Muertos en cautiverio Bajo el marco del conflicto armado colombiano, han sido centenares los muertos en cautiverio a manos de todos los bandos. Según cifras de la Procuraduría General, 522 secuestrados perdieron la vida a manos de las FARC. Entre tantos casos, podemos mencionar la muerte en cautiverio de 11 de los 12 diputados del Valle, secuestrados en 2002. El abogado Enrique Márquez, la pareja de esposos de 68 años, Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo, Julián Ernesto Guevara y Carlos Alberto Hernández. Secuestro que llevó a su madre, Lilia Hernández, a enviarle mensajes a su hijo durante 20 años en el programa Voces del Secuestro. Pero queremos destacar al sargento Livio José Martínez, el cautivo con mayor tiempo en poder de las FARC, quien fue ultimado en noviembre de 2011 tras 14 años de cautiverio. Su hijo, Johann Steven, salió en múltiples ocasiones pidiéndole a la guerrilla la liberación de su padre. Martínez fue ultimado junto a Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y Edgar Yesid Tuarte. Pescas milagrosas y voces del secuestro Este es un punto doble. Las pescas milagrosas era como se le conocía a la estrategia de las guerrillas de Colombia de secuestrar civiles en vías regionales en temporada turística. Bajo este marco, solo las FARC lograron secuestrar más de 3.000 personas por año entre 1998 y 2002. Voces del Secuestro fue un programa radial transmitido durante 24 años en Caracol Radio y liderado por el periodista Erwin Hoyos, el cual permitía a los familiares de los secuestrados enviar mensajes de apoyo desde la distancia. Varios secuestrados, entre ellos Alan Jara, aseguraron que el programa aminoró el dolor del cautiverio. Políticos secuestrados Continuando con el tema de los secuestros. A lo largo de la historia del país se han registrado centenares de secuestros de políticos y sus familiares. Entre los casos más conocidos se encuentra el de Diana Turbay en 1991, hija del expresidente Julio César Turbay, quien perdió la vida por un proyectil disparado desde un helicóptero de la Fuerza Aérea mientras estaba secuestrada por el cartel de Medellín. Este mismo grupo delictivo secuestró al expresidente Andrés Pastrana en 1986, al ex vicepresidente Francisco Santos y a la periodista Maruja Pachón en 1990. Por otro lado, el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado por el M19 en 1988. En 2002, las Farc llevaron a cabo el secuestro de la ya mencionada Ingrid Betancourt y su jefa de debate Clara Rojas. También otros como los de Óscar Tulio Lizcano, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar y Jorge Getchem Turbay. Políticos asesinados Al igual que los secuestros, el país ha estado marcado por centenares de magnicidios perpetrados por numerosos sectores, incluyendo miembros del Estado. Entre ellos encontramos los excandidatos presidenciales Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Osa, Álvaro Gómez Hurtado, También otros como el exministro Rodrigo Lara Bonilla, Monseñor Isaías Duarte Cancino, Manuel Cepeda Vargas, José Antequera, Jesús María Valle, Héctor Abad Gómez, Rafael Uribe Uribe y los periodistas Guillermo Cano y Jaime Carzón. Muertos en los Ríos Los Ríos se han convertido en las grandes fosas comunes del país. Allí, diversos actores armados, bandas delincuenciales u homicidas han desaparecido en gran parte de los casos los cuerpos de sus víctimas. El río Magdalena, el más importante del país, ha sido el más usado para desaparecer. El Centro Nacional de Memoria Histórica cifra 320 cuerpos encontrados en los últimos años, pero no se atreve a determinar una cifra de cuerpos aún sin encontrar. Otro es el río Cauca, el cual, según diversas organizaciones de derechos humanos, alberga centenares de cuerpos. Su búsqueda se ha visto truncada por el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de hidroituango, el cual puede cambiar el nivel del afluente, convirtiendo en imposible la tarea de búsqueda de los restos. Otros ríos con posibles fosas son el Guaviare, el Catatumbo, el Tarra y el Bogotá. Los Pisasuave Como Pisasuave se conoce a un grupo de élite de las FARC encargados de degollar a centinelas del ejército para que no puedan avisar a la tropa de la llegada de la guerrilla. Estos recibían todo tipo de entrenamiento que los convertía en maestros del camuflaje y en movilizarse sin producir algún tipo de ruido para no ser descubiertos. Y así concluimos con la primera entrega de nuestro recorrido por el Iceberg de Colombia. Estén atentos a la segunda parte en las próximas semanas. Los invitamos a compartir sus impresiones bajo el vídeo. ¿Cuántos de estos aspectos ya conocían y cuántos lograron sorprenderlos? Hasta la próxima, la paz.